¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Vamos a ver, en tu opinión, ¿consiguirá Feijó coser el partido, esas costuras que se habían desgarrado, promover esa unidad y, por tanto, convertirse en esa alternativa tan deseada al sanchismo? ¿Qué te parece? Pues Feijó va a conseguir recomponer el partido porque todos están a la fuerza animando a Feijó. Me explico. Si me estás preguntando si yo considero que Feijó es la alternativa a Pedro Sánchez, la respuesta claramente es no. A Pedro Sánchez y a Podemos. Ahora, que de repente todo el mundo en el Partido Popular cierre filas frente a un único candidato, que es además un candidato que nos recuerda mucho al pasado y, además, todos los nombres con los que se está rodeando son el PP, el antiguo PP. Ese PP que, cuando salió Pablo Casado, se quería dejar atrás. Sin embargo, es cierto que el partido ha atravesado una de sus mayor crisis desde la creación del partido y todo el mundo quiere dejar atrás el bochorno, la chapucería que llevaron a cabo Pablo Casado y Teodoro García Egea y el ataque que se le hizo, como bien has dicho, a su mayor activo, que es Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, Feijó sí va a poder coser esas heridas porque todo el mundo en el partido quiere dejarlo atrás. Ahora, es Feijó el candidato y, sobre todo, que se está rodeando de caras viejas, de gente que ha estado en el partido durante muchísimo tiempo. ¿Esa es la solución que necesita la derecha? Bueno, pues las encuestas están ahí. Es cierto que las encuestas no hay que leerlas a pies puntillas, pero las encuestas sí marcan una tendencia. ¿Y qué están marcando? Bueno, pues un sorpaso de Vox, obviamente. En cualquier caso, tanto si hay sorpaso de Vox como si no lo hay, lo que están marcando claramente las encuestas es que PP y Vox se tienen que entender para llegar al gobierno. ¿Es Feijó la persona indicada para atender esta mano a Vox? Pues Feijó ya ha dejado claramente que él no se siente a gusto con Vox, que él está más a gusto con un partido socialista de centro. Lo ha dicho, lo hemos escuchado en alguna entrevista. Yo en alguna conversación con colegas me dicen, bueno, pero ya cuando llegue el momento ya veremos qué es lo que hace y qué no hace. Bien, pero como de ese momento no ha llegado, lo que tenemos que ver es, lo que nos cuenta la historia y lo que nos ha contado el propio futuro candidato a la Moncloa, que será Feijó. Feijó, el mensaje que está lanzando es que él no se encuentra tan a gusto con Vox, con el partido de Santiago Abascal, que él está más a gusto llegando a acuerdos puntuales con el PSOE. Ojo, es que el PSOE no es el PSOE de antes. Y el PP piensa que, o yo es que estoy observando perpleja, lo que está haciendo el partido, bueno, ellos sabrán, pero el PP piensa que la sociedad necesita una sociedad polarizada en la que estamos viviendo, necesita irse al centro. Bueno, pues más al centro está Ciudadanos y ya hemos visto lo que ha pasado. Bueno, dices que el PSOE ya no es el PSOE de antes, pero Feijó tampoco tiene por qué ser el Feijó de antes a partir de ahora. El tradicional pragmatismo del gallego ahora, como líder nacional, puede llevarle a buscar cuestiones prácticas. Hoy mismo, Cuca Gamarra ha dicho que el acuerdo del PP con Vox en Castilla y León garantiza la estabilidad. Es un mensaje, no sé, de amistad, ¿no? Por supuesto, porque es que eso es lo que pensamos las personas que votamos a la derecha. Lo que pasa es que hay una especie de complejo en el que se dice que Vox es extrema derecha y además lo dicen algunas personas del Partido Popular, queriendo marcar esa diferenciación. Entonces, si es que eso es lo que pensamos todos, el problema es que quienes están ahora al mando parece que no se lo crean y que además desprecian a un compañero necesario que es Vox. Bueno, lo que sí está claro es que este tiene que ser el Congreso de la Unidad porque lo que no puede permitirse ya al Partido Popular es más divisiones internas. ¿El nombramiento de Cuca Gamarra como secretaria general, al margen de otras consideraciones, va un poco en esa línea, buscar la línea dialogante que no era, por ejemplo, Teodoro García Egea? Claro, es que no estamos hablando de políticos que sean malos políticos. Es decir, ¿Fejó es un mal político? No. ¿Cuca Gamarra es una mala política? No. ¿Pero qué es lo que pide ahora mismo la sociedad en la que vivimos? Pues yo considero, bajo mi humilde opinión, que nosotros merecemos una derecha que no tenga complejos, no merecemos una derecha más en la línea de Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto, cualquier candidato va a ser mejor que Teodoro García Egea. Y Cuca Gamarra no es una mala oradora, no es una mala política, sabe gestionar, sabe llevar bien los temas. Entonces, bueno, pues sí, es difícil elegir ahora mismo a quién podríamos poner de secretario general. Pero, bueno, a mí no me parece una mala alternativa. Pues veremos lo que nos depara este nuevo PP, que va a salir de este Congreso de este fin de semana. Cintia Nobile, periodista de OK Diario, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un beso. Saludos, hasta luego. Don Fernando Fanego. Bueno, pues a ver si...